Y no me ha gustado como quedaba el resultado Y también porque no sé hablar y me equivoco muchísimo Y antes de empezar todos los 5000, todo lo que os prometí Que habréis visto el título, barra la miniatura y todo, etc Quiero hacer una ayuda a un canal de un chico De unos 12 años o más, no lo sé si tiene más o menos Si le ves esto, pues perdona porque no sé cuántos años tiene Un chico que hace un canal con reviews de teléfonos, tecnología, no sé qué más he visto Ha hecho reviews de altavoces, etc Si no sabes lo que es una review, son cuando coges, por ejemplo, este teléfono Y te digo las especificaciones que tiene Por ejemplo, tiene la pantalla de tantas pulgadas, tiene un lector de huella dactilar, etc, etc ¿Por qué estoy resaltando este canal en un especial de 5000 suscriptores? Que no tienen nada que ver Nada que ver Este chaval lo conocí en un vídeo de hace un par de semanas Y me puse a rebuscar por su canal Y me di cuenta de una cosa que me dio bastante pena No me gusta decir pena porque no tendría que ser así Pero sí, voy a ser claro Este chico me dio un poco de pena No básicamente por lo que os voy a explicar Sino porque, aparte de eso, lleva muchísimo tiempo subiendo vídeos Y se está esforzando muchísimo Se esfuerza más que yo, por decirlo de alguna manera Porque sube vídeos constantemente Y se le ocurra A ver, su calidad no es muy muy buena Porque no tiene los recursos necesarios Pero todo lo que hace tiene bastante esfuerzo Este chico tuvo un problema en los brazos Y no sé mucho sobre el tema Porque tampoco lo ha explicado en ningún vídeo No sé si solo fue en los brazos o qué pasó Pero no me voy a adentrar en el tema Porque si no lo ha querido explicar él En un vídeo no lo voy a explicar yo Eso es personal Y cada uno con su tema Pero lo que más se ve es su manca física De brazos y las extremidades Y eso me dio muchísima pena Porque el chico siguió haciendo los vídeos Y ha seguido subiendo vídeos hasta hoy Creo que ya lleva dos meses así Y sigue subiendo vídeos Pero perfectamente Es que no creo que lo haga ni por dinero Ni por fama, ni por nada de eso Porque tiene 12 suscriptores Y a eso es a lo que le quiero ayudar Si este chico está haciendo esto de Youtube Es porque le gusta Y porque le hace feliz No creo que sea por otra cosa De verdad Así que me gustaría muchísimo Que le ayudarais Y que le ayudáramos entre todos Y que por favor Os suscribáis a su canal Si más no Dejadle un comentario Ir a su vídeo Que os dejaré debajo en la descripción Comentarle por ejemplo Cualquier cosa Vengo de parte de Itznil O un saludo chico O decirle algo sobre el vídeo Que no vea que solo venís expresamente Para comentar Pero por favor Pasaros por su canal Suscribiros Vamos a hacerle feliz Ya que ha pasado por tantas cosas Tantas putadas No lo quería decir así Pero sí Vamos a ayudarle Y... Ahora sí Vamos con el vídeo Vale Después de todo el rollo Que os he metido Vamos a seguir con el vídeo Con el especial 5.000 suscriptores Por fin Aunque somos 4.700 Espera Os lo confirmo Aunque aún somos 4.741 Pero confío en vosotros Yo creo que vamos a llegar Pero nada Os voy a explicar la historia Desde el principio Hace bastante Hice este tweet Que ya sabéis Que si no me seguís en Twitter O Instagram Me podéis seguir Yo no digo nada Pero tenéis mi Instagram Y Twitter por aquí Vale Pues como soy un hombre de palabra Lo he cumplido Y lo grabé con el móvil No lo grabé con la cámara Porque lo quise grabar rápido Y no me quería llevar Una cámara De medio metro No medio metro Un poco exagerado ¿No? De 25 centímetros A una peruquería Así que lo grabé con el móvil En plan pim pam Son nada 4 clips Que os los voy a meter Ahora mismo Así que ya sabéis Cuál es el resultado ¿Qué os parece? No sé si se aprecia Que no es del todo rubio O sea que en teoría No es rubio Pero se está volviendo Un poco rubio Y el nombre es Blanco platino Porque hice una encuesta Por Twitter Y dije si queríais Blanco Rubio O rosa Y aunque salió rosa Lo descarté totalmente El que salió más Era blanco platino Y es lo que intentaron hacerme Que se parece bastante Pero es como un gris Raro No sé Y aquí me hicieron Una cosa rara Pero bueno Es lo que hay Si se hace Se hace bien Así que decidí teñirme Bien hecho Fui a una pelu Y me teñí Y nada chicos Este ha sido el especial 5.000 suscriptores Quería hacer algo Mucho más curado Pero me pilla Con muchísima faena De la universidad Así que el próximo vídeo Os prometo Que me lo voy a currar más Lo voy a hacer Este fin de semana Hoy estoy grabando Lunes Si lunes Así que Preparos para el vídeo De la semana que viene Que os prometo Os prometo Que no va a bajar la calidad Y voy a intentar Seguir igual Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya gustado El especial 5.000 Dejadme ideas Para el especial 10.000 Aunque no voy a hacer Algo tan loco Como esto Porque Para ser 5.000 personas Que son muchas Pero tampoco son tantas Con lo que podemos llegar Yo creo que teñirme Ha sido de lo más heavy Que habéis escogido Es que Es que no sé hablar Me voy a tener que comprar una voz Así que dejadme en los comentarios Lo que queréis que hagan Los 10.000 No os paséis Ya os lo digo Tranquilos No me voy a tirar de un paracaídas Ni voy a comerme un camión Ni voy a matar a una rata Con el pie Es que no No voy a hacer nada Tan exagerado Pero dadme ideas Yo no digo nada Dejadmelo en los comentarios Y chicos Ya sabéis Me podéis seguir en Instagram En Twitter Y si queréis Podéis seguirme por la calle Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós